Revenea, revenea, revenea Pa' la izquierda y la derecha Para adentro y para afuera Mira lo que pasa cuando entro en acción Hey yo, DJ Popito, check it out What? Come on girl! Latin, 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 Latin All right! Ella se arrebata, bata, bata, bata Blum, dan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborrota, bota, bota, bota Se alborrota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, bata, bata Blum, dan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborrota, bota, 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 bota Esa chica se alborrota como que se vuelve loca Ella se arrebata, esa ideal se desata Lo suyo destapa y se ve que no está chata Yo le digo dale gata y bum, raca, taca Su guayni, guayni, bota, bota y me mata Mueve tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami Rapa, que rapa, que rapa, no te eche, dale mami Da la vuelta, sigue mami, hasta abajo dale mami Fuerte, que fuerte, que fuerte Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha Pa' la izquierda y remerea, nena Dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera Para adentro y remerea Ella se arrebata, bata, 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 blau, blau, blau Se arrebata, yo no se lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 wow, boy Se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 plantan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, bota, wow, boy Se alborota como que se vuelve loca Está quedando la team break y la pista otra vez ¿Tú sabes cuál es la que es? De nuevo la boté Pongo algo nuevo para la chory pa' que te da mover Mamita, dile Hey, chal, que no te vuelvo, quieres sal Y con tu movimiento estoy quedando mal Es fenomenal, pero podría ser fatal Vamos a darle duro, perealo, pere danzal Memealo, saramealo Ya piquean de la pista, perealo Sainéalo, boquetealo Manosealo Memealo, saratealo Pueyo, piquean de la pista, perealo Sainéalo, patealo Pueyo, dádame lo Ella se arrebata, bata, 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 bata Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 bota Se alborota, bota, 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 bota